Ya. Y cuando van a ser padres, quisieran tener un niño, luego les nace una niña, sufren una decepción, y después la quieren tanto, que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita. Echa de ardo y clave, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuanto la llevo a querer, si un día se casa mi niña, vestida de blanco armillo. Recordaré que soñaba, con que al nacer, fue un niño. Por eso rezo y le pido, al señor del gran poder, que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita. Cada día más preciosa, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuanto la llevo a querer, mi niña bonita. ¡Ay, mi niña bonita!